Bruno Espínola descubre que su verdadera vocación es la investigación histórica y decide embarcarse en un peligroso viaje tras las huellas de la familia Borgia en el verano de 1513. El escritor Emiliano Blanco García nos envuelve con esta trepidante aventura marcada por los hallazgos históricos en torno al Papa Borgia y su terrible hijo César. Con él descubriremos que las segundas manos de César Borgia siembran el terror. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.